Un hombre de medicina, estudioso, trabajador, entregado a los demás. Nació aquí, en San Isidro del General, frente al parque. Tras las huellas de la historia, presenta el relato del doctor Roque Elizondo. Disfrute de esta gran historia este lunes 29 de abril a las 5 de la tarde por Canal 14, amante del estudio. Y entonces mi papá nos llevó a vivir a Canán y fue a la escuela, por unos pocos meses. Pero siempre con gran alegría y gran entusiasmo de ir a la escuela. Y no sé las razones, pero mi papá nos llevó de nuevo a Rivas. Y entonces continué en la escuela de Rivas. Ya no con Don Bolívar, sino con Don Francisco, un hermano de Don Bolívar. También un excelente maestro. Ahí hice el tercer grado. De ahí nos llevó a la Piedra de Rivas. Y ya para entonces, ya tenía los 8 años. Y en esos tiempos, en el campo, los chiquillos de 8 años iban a volar machete. ¿Verdad? Sí. Bien. Así que esa fue la orden. Hay que trabajar. Recuerda cómo ingresó a la universidad. Sus notas eran espectaculares. Calificaciones de primera línea. En esos tiempos, yo tenía ese año la tercer mejor nota de admisión de la Universidad de Costa Rica. ¿De veras? Sí. Pero no fui a la matrícula ordinaria porque ya había pasado. Voy a la ordinaria. Y resulta que me atiende un muchacho en el departamento de registro. Me dice, las materias que tendría que matricular ya no tienen campo. Pero yo tengo que entrar. Me pregunta, ¿qué nota tiene? Tengo tanto. Un 8, no recuerdo cuánto. Me dice, no le creo. Bueno, eso es lo que dice aquello. Y voy a verificar. Me dice, no, con esa nota tiene que entrar. Vamos a ver qué hacemos. Tiene que entrar. Bien. Y ya cogió el teléfono y empezó a llamar. Luego me daba unas tarjetas y vaya a tal lugar, a tal otro, a tal otro, con estas cosas. Pero corra. Y bien, yo no conocía el campus universitario y no sabía dónde era una cosa. Tenía que preguntar. Bien. Por fin logré hacer la matrícula. Su sueño siempre fue estudiar y luego trabajar en Pérez Celedón y así se cumplió. Hice mi internado universitario un periodo en el Hospital Monsignor Sanabria, otro en el San Juan de Dios. Y luego se me dio la oportunidad de venirme para acá y era lo que yo deseaba. Me vine. Claro, claro. Aquí terminé mi internado. Y cuando ya eso, pues, había que ir a la rifa de plazas para servicios sociales. Me tocó la pichita en 105. Ajá. Que 105, caray, no me va a dejar nada. Pero bueno, me llegó mi momento y solo quedaba una plaza en Buenos Aires, otra en la zona de Talamanca y otra en la zona norte del país. No hay nada que pensar en Buenos Aires. Y bien, me vine, pero el director regional me dice, usted se queda aquí en el escalante. Y bien, entonces me quedé aquí. Luego, eh, Buenos Aires se quedó sin médicos. Había un cubano y un judío. Y se fueron. Buenos Aires quedó sin médicos. El director regional buscaba un médico para Buenos Aires, no lo encontraba y le dije, doctor, yo voy a Buenos Aires. Y con su experiencia, hay un consejo valioso para las nuevas generaciones, en especial a los que quieren o se dedican a la medicina. Él dijo, un médico es un ser humano que se asoma a otro ser humano para brindarle su ayuda. Eso me quedó grabado. Entonces, no debe ser pensar en ver qué le saco, qué me gano. Uno escucha muchas historias de eso, ¿verdad? No, es cómo puedo servir mejor. ¿Cómo puedo ser más humano que mercader? ¿Verdad? A mí me duele mucho cuando la gente me cuenta, es que esto, caramba. Sí. Es algo que me duele. Don Roque Elizondo entra en la Huellas de la Historia, lunes 29 de abril a las 5 de la tarde, y el viernes 3 de mayo a las 8 de la noche. Solo por Televisora del Sur, Canal 14. ¡Gracias!